Uriel Yucar López, bueno aquí subimos la camiseta ya para pelear. Estás aquí en el gimnasio del Maromas Jorge Hernández, platícanos dónde vas a pelear. Buenas tardes Héctor, muchas gracias por la entrevista. Vamos a pelear este 17 de marzo, ahí por el Metro Jamaica, el lugar se llama Lázaro Cárdenas. Es un salón, y sí, así es, aquí estamos entrenando en el gimnasio de mi patrocinador Jorge Maromas Hernández, a quien agradezco muchísimo el apoyo, y también agradezco el apoyo de mis entrenadores, Juan Lugo, Sergio y el señor Gato, y también el patrocinador de Pancho Moral. Vamos este 17 de marzo pues con una victoria. Oye, ¿cómo va tu récord ahorita? Pues ahorita tenemos 24 peleas, tenemos 15 ganadas, tenemos 7 pérdidas y 2 empates. Un buen récord, ¿no? Bastante triunfador el récord. Así es, últimamente nos ha ido muy bien, tenemos 3 peleas seguidas en derrotas, desde que llegué de Japón no he conseguido una victoria. En Torreón pues fue un fallo localista, la verdad, y la pelea pasada fue contra Juan Piotokani, la verdad es que estuvo muy buena esa pelea, muy cerrada, pudo haber sido por cualquiera de los dos, y pues bueno, en esta pelea que viene pienso dar lo mejor de mí y pues esforzarme para por fin conseguir otra victoria. ¿Qué es lo mejor que tienes en tu repertorio y qué opinas de tu rival de Israel Cruz? Bueno, pues lo que yo les puedo ofrecer a la gente es un boxeo estilista, un boxeo inteligente, que le gusta pensar arriba del ring y no salir a tirar golpes nada más porque sí, sino pensar los golpes antes de tirarlos para poder tener una buena efectividad arriba del ring. Y pues de Israel Cruz no sé mucho, he visto ahí por unas dos o tres peleas, y pues se me hace un chavo que es aferrado, va para adelante y pues pienso que va a ser un gran combate. O sea, es que es una pelea de poder a poder, de golpe por golpe. Así es, Israel Cruz es un peleador que va para enfrente, le gusta tirar muchos golpes, y he visto que pues trae condición, así que eso habla de un buen peleador, pues igual es un boxeador joven y siento que también tiene grandes sueños. Y yo también pienso en este año pues obtener un campeonato nacional, el gallo. Así que pues el campeonato de esta victoria va a ser un rival duro, pero no invencible. Oye, en Peso Gallo, que es la división de oro del boxeo mexicano, ¿te crees capaz de igualar las hazañas de un Juez Olivares, de un pintor, de un Zárate, de un Toluco López, de un Medel, de todos esos grandes? Así es, vemos que la categoría de Peso Gallo, los mexicanos han destacado muchísimo, Israel Vázquez también, Juan Manuel, no, este, hermano de Juan Manuel Márquez. Rafa. Este, Rafael, Rafael también le sacó el Peso Gallo, y pues bueno, ha habido varios otros boxeadores que también han destacado en esa categoría. Y sí me siento con la capacidad de igualarlos, y es más, hasta estar un poco más arriba de ese nivel. Oye, ¿la condición física cómo andas? Bien, ahorita estamos haciendo preparación arriba, estamos yendo a correr a las montañas, a lo total, estamos agarrando buena oxigenación y pues con el preparador físico. Tenemos una preparación de ya mes y medio, entonces pues ahí vamos con la oxigenación. Entonces ahorita lo importante es salir de esta mala racha de derrotas que ha sufrido, y volver a la senda del triunfo. Así es, este año ya vamos a salir de esa mala racha que tenemos, porque no hago otra cosa, no sé, ha dado la victoria, pero en esta pelea que viene seguro que va a ser así. Entonces, Uriel López, te agradezco mucho tus palabras para la boxeo en la ocasión, que se informe y echarle con ganas y el triunfo es tuyo. Muchas gracias, Héctor, y un saludo a toda la gente, y les quiero hacer una cordial invitación para que no se pierdan esta asunción, que va a estar muy buena, va a haber unas grandes peleas, y bueno, no se la voy a imponer este 17 de marzo. Muchas gracias a ti, Uriel. Gracias.